Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso para hablarte del TCL Class 6 Serie 4K específicamente el modelo TCL R646 un QLED Dolby Vision con Google TV modelo 2021 que seguramente llegará a Latinoamérica a lo largo de este 2022 ¿Te interesa? Acompáñame Bueno, estamos en presencia del TCL R646 un TCL Clase 6 4K QLED Dolby Vision con Google TV Los tamaños de presentación de la pantalla son de 55, 65 y 75 pulgadas El sistema operativo es Google TV y además, como siempre, nos traen un Chromecast integrado para poder transmitir Es un TV con un brillo promedio de 800 nit aunque pruebas han dado que puede llegar a superar los 1000 en algunos picos Panel de 10 bits, mini LED, vertical alignment con resolución 3840 x 2160 ángulos de visión 178 grados Tenemos un contraste de 8501 con la tecnología de zonas de control de contraste Esta tecnología permite que el contraste se optimice en zonas localizadas para lograr diferencias notables entre áreas claras y oscuras de la imagen Este TV posee tecnología QLED con puntos cuánticos que ofrece una amplia gama de colores vivos y un contraste sorprendente para no perderte ningún detalle Este TV goza de Dolby Vision como alto rango dinámico máximo Posee el sistema operativo Google TV con la posibilidad de controlar dispositivos de hogar inteligente y el entretenimiento usando tu voz con Google Assistant Este TV posee el motor IPQ de TCL el cual optimiza el color, el contraste y la claridad de manera asombrosa para una experiencia 4K HDR inigualable También es un TV que se destaca por su modo juego certificado THX ideal para juegos de mucha acción sin imágenes borrosas bajo tiempo de respuesta y sin retraso de entrada ya que poseemos 5 milisegundos de input lag para disfrutar de los videojuegos tal como los crearon La tecnología mini LED de TCL ofrece un control de contraste preciso y un brillo increíble para obtener un rendimiento HDR realista Tenemos un contraste controlado con hasta 240 zonas para obtener un contraste muy logrado entre las áreas brillantes y las más oscuras Si hablamos de gaming, el modo de juego de este TCL está certificado por THX A ello se le suma la frecuencia de actualización variable BRR y el modo de baja latencia de juego automático o LLM Todo ello brindan una experiencia de juego más fluida y optimizada En audio tenemos compatibilidad con Dolby Atmos lo cual proporciona un sonido envolvente basado en el posicionamiento de objetos Tenemos dos parlantes de 15 watts cada uno Podrás hacer path through de audio Dolby Atmos Dolby Digital Plus, Dolby Digital DTS y PCM Las especificaciones más importantes Compatibilidad con Dolby Vision, HDR10, HDR10 Plus, HDR y HLG Frecuencia de actualización variable Podemos obtener 4K desde 48 Hz hasta 120 Hz Modo automático de juego Conectividad a internet Tenemos compatibilidad con Wi-Fi 6, Dual Band 2,4 y 5,8 GHz Puerto Ethernet RJ45 Entrada de audio video compuesta con jack 3,5 mm Una entrada de antena y cable Dos puertos USB 2.0 Cuatro puertos HDMI en total De los cuales dos puertos son con HDMI 2.1 Que admiten hasta 4K a 120 Hz Un puerto con Enhanced ARC Una entrada de audio digital óptico SPDIF Y una salida de audio para auriculares Como podemos ver tenemos un TV con interesantes especificaciones De las cuales para mi la que más destacan son las de gaming Tener 4K a 120 Hz Tener frecuencia de actualización variable Y tener el modo de baja latencia automático Además de ello Tener un brillo de 800 nits Un contraste de 8.501 Y además tener las zonas de control de contraste Son las características más destacadas de este TV Por lo cual realmente vale la pena Y es súper recomendado Esperemos que pronto llegue a Latinoamérica Para poder analizarlo físicamente Gente como siempre les digo Muchas gracias por prestarme atención Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales Te invito a suscribirte al canal Y activar las notificaciones Te dejo un saludo Y nos vemos en una próxima ocasión Chau chau